Ya ni siquiera puedo recordar cuándo fue la última vez que recomendé una película, pero de que tiene más de dos años, tiene más de dos años. En fin, he visto muchas películas, pero no sé por qué no se me había ocurrido volver a hacer este tipo de recomendaciones. Pero bueno, aquí estoy para hablar de una en la que, antes de verla gracias a una persona que quiero mucho y que me la recomendó, creí que se trataba de una mala película disfrazada de buena, y el hecho de que odio los musicales tampoco ayudaba. Sin embargo, grata fue mi sorpresa al ver que habían pocos de estos. Bueno, eso y que realmente se trataba de una buena película. La La Lante es una película muy humana, muy real a pesar del título tan fantasioso y muchas de las escenas que pueden hacernos creer que veremos una tonta película de amor más. Pero no, al contrario. Tenemos una película con la que muchos pueden llegar a identificarse, pues trata sobre nuestros sueños y cómo estos, al cumplirlos y al poder finalmente ser felices, siempre nos deja con la interrogante que nos asalta por lo menos alguna vez en la vida. ¿Y qué tal si? Tanto Mía como Sebastián, protagonistas de la película, son personas con sueños por cumplir, los cuales se encuentran en el punto más bajo del abismo, cada vez más y más lejos de poder cumplirlos. Y su relación tampoco comienza bien, ni siquiera parecen llevarse. Y sus primeros encuentros no son de lo más memorable, y aunque esto pueda ser cliché que lo es, al final queda bien representado como el uno al otro fueron más importantes de lo que cualquier otra persona pueda hacer más adelante en su vida. Ambos se alentaron, se apoyaron y se hicieron ver la realidad y también permitirse soñar una vez más, incluso cuando parecía ya no haber futuro para su relación. Así es, es un spoiler. Y finalmente cumpliendo lo que siempre habían soñado, o al menos eso parecía en los últimos minutos. Durante toda la película vemos cómo la relación de estos dos avanza y eventualmente se estanca en pos de los deseos individuales de ambos. Quizá la pareja promoviendo no el sueño equivocado, pero no uno que pudiesen compartir. El precio de cumplir tus metas no siempre viene con un paquete completo, a veces requieren un sacrificio y quizá seas feliz con lo que tienes ahora, quizá no, pero siempre, siempre, queda ese que hubiera pasado. Además nos encontramos con temas como el éxito a costa de nuestra identidad como en el caso de Sebastián, quien en primera instancia renunció a sus sueños por la fama y el dinero, o Mía quien renunció al suyo por un momento debido al fracaso, cosa que también es muy común. Nadie nos prepara para el fracaso ni para el éxito. El motivo de mi recomendación a esta película es que me sorprendió mucho cuando la vi, no solo por su historia, que aunque pueda no ser nada original, se ejecuta muy bien, no haciéndote perder nunca el interés y utilizando recursos intra y extra diegéticos para remarcar los momentos más importantes del guión. Uno de mis favoritos es cuando Mía decide abandonar una cena mientras escucha música de elevador, la cual le recuerda a Sebastián quien en ese momento era lo que realmente le importaba a ella, haciendo que esa música de fondo no sea tal y se convierta en algo importante para el desenvolvimiento de los acontecimientos, para la protagonista y para nosotros. Sumado a eso una excelente fotografía la cual contribuye con la historia, haciendo más o menos importantes los detalles alrededor de la pareja en sus mejores momentos como en los peores. Al ser una recomendación no puedo extenderme mucho, así que para terminar, solo me queda decir que si quieres saber más cosas por ti, si te quieres envolver en la magia de esta película, ve a verla, que a fin de cuentas puede que te sorprendas tanto como yo. Así que no te quedes con el qué tal sí y vela por tu cuenta. De mi parte esto ha sido todo, soy DieFuan y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!